México es un vibrante mosaico de cultura, color y tradición, donde las antiguas civilizaciones se entrelazan con la modernidad en un baile eterno. En las calles bulliciosas de sus ciudades, el arte callejero cobra vida, mientras que en sus pueblos pintorescos, el tiempo parece detenerse entre calles empedradas y casas de colores brillantes. México, un país de contrastes y diversidad, donde cada viaje es una aventura que despierta los sentidos y alimenta el alma. En este hermoso lugar, nació una de las actrices latinas más famosas. Katia Rodríguez, es una hermosa modelo y actriz mexicana. Nació un 8 de enero de 1997, en México. Esta linda señorita, tuvo muchos sueños desde pequeña, ya que siempre tuvo dificultades económicas, como varias modelos en la actualidad. Por un tiempo cursó la carrera de enfermería, aunque no existen datos y llegó a concluir la carrera. Muy joven viajó a los Estados Unidos, tratando de buscar una mejor calidad de vida. Ya establecida en la ciudad de Chicago, trabajó por un tiempo como mesera en varias cadenas restauranteras. En el año 2017 viaja a Los Ángeles, California, en donde su vida mejoraría muchísimo en todos los aspectos. Uno de sus mayores pasatiempos es hacer ejercicio, muchas veces hasta dos veces al día. Le gusta mucho salir de compras con sus amigas a centros comerciales y viajar cada que su trabajo se lo permite. Me ayudarías muchísimo. Si compartes este clic y le das me gusta, recuerda que puedes seguirme en mis otros canales. Sin más que decir, te mando un saludo. Nos vemos.